Lo de ahí que son a Noria son luces. No, son luces. Son luces, mira. Estamos visitando el paseo marítimo de Ferrol, La Coruña, donde creo que vive mi padre el hijo de su madre, con perdón que es mi abuela. Es que no le trago, señores. Vamos de visita, que sí, cariño. Sí, mi amor. Pero vamos a vivir aquí. De momento. A que sí. Vamos a coger un estudio. A que sí, mi amor. ¿Eh? Sí, para lo tú, que a mí me da la risa. Para nuestro bebé. Cari. Ya está, vamos.